Siempre cada uno me fue su puesto como acorde, después que siempre. Se le alcanza para que le guste como hoy en que el vuelo explode. Va saliendo y mirando y termina que es fácil de dar acuerde. Es un romano silencio. Es un finito y más quieto. Yo en él me imagino. Ove por poco y corran. No me explico. En el momento, oro estorbe. Que acueste el piante. Y acuello infinito silencio. Acueste la voz. Voy comparando. Y vi son bien. Y acuello. Le llamé a todos. Están bien. Ella presenta que es viva. Ellos son. Diré. Cosiplas. Estas. Y mexicas. Son. Llegar. Y tercero. ¿V Baron. No. Fue ese? Sí. ¿Va? Tú. Gracias por ver el video.